Hubo problemas hoy en Nueva York. También conocida como la Gran Pera. No es cierto, Mary. No importa. Hoy hubo un ataque brutal en la oficina del famoso rapero Double G Griffin mientras estaba en la oficina asando carne. ¿Atacaron a mi papá? Muy bien, es asqueroso. Y de acuerdo con la policía, los atacantes dijeron ser contratados por un criminal de aquí, de Swellview. El Dr. Minjack. Minjack. Es el tipo que quiere detener a papá de hacer su concierto de caridad. Sí, estoy escuchando. Qué bien. Por suerte, Double G está bien. Pero gracias a una caja de pirotecnia, dos de sus guardaespaldas, Bonford Simmons y Rutherford B. Ainsworth, resultaron heridos. Oh, pobre Bonnie en Rutherford. Ainsworth. Descansarán en el hospital un rato, pero se espera que los dos guardaespaldas se recuperen satisfactoriamente. Me imagino que olvidaron. Guardar su espalda. Esto es un desastre. No, no, vamos. Dijeron que Bonnie y Ruth les estarán bien. Pero están en el hospital. Y seguramente les duele. Capitán Mann, Keith Danger, tienen que venir con nosotros a Nueva York para ayudar a mi papá. Por favor. ¿Juran que harán un gran juego sobre mí y Keith Danger? Sí, seguro. Bien, Keith. Parece que vamos a Nueva York. Sí, gracias. ¿De verdad vamos a Nueva York? Sí, pero tú no, Shwas. Ay, por favor. Aunque sea, lleva la mitad de arriba. No, gracias. Eso es asqueroso. O entonces la mitad de abajo. Elige la que quieras. Sí, ¿ves Farfield? Así es como los hombres nos afeitamos. 820, 840, 860, 880, 910. No, 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 no debes. Uno. Jasper. Oh, así. Aún no tengo claro cómo te convertiste. No lo hizo. Encontró a ese niño en un arbusto. Entonces, Farfield va a ser todo mío en solo una hora. A menos que sus padres regresen por él. Bueno, no van a encontrarlo aquí. Porque le quité el número exterior a su casa. Oh, diablos. Ahora, ¿cómo voy a saber si este es seis o nueve? Interrumpimos este programa por noticias importantes. Hyper, quizá quieres ver esto. ¿El concierto de Double G empezó? No, aún no. ¡El Príncipe Far! Y resulta que el Príncipe Far del País de Yerba envió correos a gente de todo el país. Así es, Trent. Pero la única persona valiente en enviarle el dinero al Príncipe Far fue una niña local de aquí, en Suelvio. ¡Oh, me ganaron! ¿Su nombre? Jana Tetrasini. ¡No! No solo la niña Tetrasini recibió parte de la fortuna del Príncipe. Un rumor dice que Jana ahora sale con el guapo Príncipe Adolescente. ¿Sale con él? Teatro Apolo 13. ¡Hola, chicos! ¡Oigan, es Trent, el hijo de Double G! ¿Y qué pasó, Trent? Queremos estar aquí durante el concierto de papá. ¿Está bien? Está bien. ¿Y ella quién es? Ella, 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 ella es mi prometida. ¡Felicidades! Sí, claro, siéntense. Ahora, cuando entres, quiero que cambies la cámara cuatro. Cuando domina a Esther, no tenga de frente. Deja de hacerlo, por favor. Pero no puedo. Estoy nervioso por mi papá. ¡Tranquilo! Checa la cámara cuatro. ¿Todos en posición? ¿Baby Kenzie en posición? Aquí atrás no hay nada. Te copio. Hudson, ¿estás ahí? Sí. No veo a Min Jack en ningún lado. ¡No!